La primera moneda prescindiente de Colombia, Salazar Suiza Presidenta, y quiero presentarles a su presidente, Gustavo Petro. A partir de hoy, Colombia cambia. Colombia es otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lucky! Una política exterior digna que trabaje en mancomunidad con el resto de los países latinoamericanos y por supuesto una política exterior que defienda nuestro país y defienda nuestros intereses, pero también en el que podamos construir relaciones con países hermanos, con Europa, con Estados Unidos, en fin, una política exterior decente que es lo que no hemos tenido. ¿Normalizar las relaciones con Venezuela? Sí, eso sí. ¿En qué ámbito? Tenemos millones de venezolanos aquí en Colombia, millones de colombianos en Venezuela y no podemos mantener a ciudadanos colombianos y venezolanos en el limbo. ¡Queremos vivir sabrosos! ¡Paz en país y vamos a vivir a paz y libertad!